Si me ven llorando No me digan nada No es ningún delito Llorar por mi amor Si es mala suerte Verte en otros brazos Si me ven llorando No me digan nada Lloro por su amor Si me ven llorando No me digan nada Lloro por su amor Yo recuerdo siempre Sus ardientes besos Todas sus caricias Nunca olvidaré Qué bellos recuerdos Dejaste en mi vida Si me ven llorando No me digan nada Lloro por su amor Qué bellos recuerdos Dejaste en mi vida Dejaste en mi vida Si me ven llorando No me digan nada Yo por su amor Lloro por su amor Dejaste en mi vida Yo recuerdo siempre Dejaste en mi vida Sus ardientes besos Dejaste en mi vida Dejaste en mi vida Dejaste en mi vida Si me ven llorando No me digan nada Yo por su amor No me digan nada No me digan nada No me digan nada No me digan nada Si me venAL No me digan nato